Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenido a Telekin una vez más. En el vídeo de hoy vamos a montar un setup completo por 500€, incluso algo menos, evidentemente sin ordenador ni consolas incluidos, de lo contrario el precio se dispararía por completo. Lo que incluye este setup es básicamente todo lo demás, escritorio, monitor, silla, teclado, ratón, alfombrilla, micrófono, auriculares, decoración y de manera opcional fuera del presupuesto webcam para todo aquel que la necesite. Dentro de cada cosa he intentado dar opciones blancas y negras de todo, para que combinéis bien vuestro setup con el resto de la habitación, PC y consolas. En la descripción os dejo los enlaces a Amazon de todos los productos que vamos a ver, por si quieres comprobar el precio actual o comprarlo directamente. A medida que vayamos viendo cada cosa diré su precio a la fecha de subida de este vídeo, pero como siempre estos precios cambian constantemente, por lo que lo mejor es que lo compruebes tú mismo desde la descripción. Por cierto, si te quedas hasta el final del vídeo déjame en los comentarios que nota le das tú a este setup completo. Sin más dilación, comencemos. Lo primero que vamos a ver es el escritorio. Considero que es uno de los elementos más claves de un setup, pero lamentablemente son bastante caros y no podemos permitirnos algo demasiado grande ni lujoso, por lo que el elegido ha sido el tablero las Captain de Ikea con las patas Adils también de Ikea. Ciertamente es lo más básico que podemos tener, pero el resultado estéticamente es bueno y es una mesa cómoda. Está disponible en varios colores, verde, gris, blanco y efecto roble. La que yo he elegido en concreto es la de efecto roble, ya que creo que es la que mejor va a combinar con el resto de artículos del vídeo. Tenemos un escritorio con una longitud de 120 centímetros, una profundidad de 60 y una altura de 73. Sí, no es un escritorio grande como tal y si planeamos por ejemplo poner una torre muy grande encima de la mesa, se nos puede complicar un poco todo. Pero si tenemos una torre más o menos normal o utilizamos consola, tendremos espacio más que suficiente. Por lo que estamos pagando no podemos exigir mucho más, pero si te haces con esta mesa, una vez hayas mejorado el resto de componentes de tu setup, no olvides de hacerlo también con el escritorio. Como dije, a mi parecer es uno de los elementos más claves de un setup. El precio de este escritorio, que no lo había dicho, es de aproximadamente 40€. Y este escritorio va a soportar el peso del siguiente artículo, el monitor. En este caso he tenido que hacer un esfuerzo muy grande para encontrar un monitor gaming con un presupuesto tan ajustado como 150€. Lo más fácil hubiera sido incluir uno con una tasa de refresco baja, un monitor que en sí no fuera gaming. Pero tras un buen rato investigando he podido encontrar esta joya, el antecesor del actual Samsung Odyssey G3. Hablo del Samsung C24RG52FZR, que a pesar de no ser el mejor monitor del mundo, calidad-precio es una verdadera barbaridad. Por tan solo 150€ aproximadamente, tenemos un monitor Full H de 1920x1080, de 24 pulgadas, panel VA, 4ms de tiempo de respuesta, FreeSync y nada más y nada menos que 144Hz de tasa de refresco. El único contra que puede tener alguien con este monitor es que es curvo, y puede que esto según a qué persona no le agrade estéticamente si tienen pensado incluir más monitores. A mi personalmente me gustan bastante los monitores curvos. Pasé unos buenos 3 años con un monitor Samsung también de 24 pulgadas y también curvo. El tamaño del monitor me parece ideal para el tamaño del escritorio y la resolución. En general me parece un monitor que está perfecto por el precio. Para disfrutar cómodamente de todo lo que incorpora este setup, tendremos que estar bien sentados. Es por eso que he destinado una parte considerable del presupuesto a la silla, con un precio de aproximadamente 100€. Ya aviso que es una silla gaming, que es lo que considero que más encaje en este setup en específico. Pero si lo que buscas es una silla de oficina, por este presupuesto también encontrarás bastantes opciones. De hecho, bastantes más que gaming. La silla escogida es una Drift DR50. Está disponible en tres colores, rojo, azul y negro. Mi elegida sin duda es la versión toda negra. Es la que más elegante va a quedar y en mi opinión es mucho más bonito el diseño que con los típicos colores chillones. A pesar de ser la silla prácticamente más básica de la marca, recordemos que estamos comprando una silla Drift. Una marca con una fama tremenda en el mercado de las sillas gaming y básicamente de las mejores marcas posibles. Tenemos reposabrazos no ajustables y coging lumbar. Claramente no es la mejor silla del mercado, pero en este setup encaja perfectamente tanto en el presupuesto como estéticamente. Para mí una muy buena elección. Ahora vamos con uno de los componentes favoritos de todos a la hora de montar un setup, el teclado. Y el que he escogido no es precisamente uno extremadamente popular, pero su calidad-precio me parece verdaderamente ideal para este vídeo. Hablo del New Skill Serike TKL. Sí, he seleccionado un teclado TKL, ya que considero que son el equilibrio perfecto entre un teclado completo y unos 60%. De hecho, me parece el tamaño perfecto para gaming sin sacrificar comodidad. El precio actualmente ronda los 40€ y es un teclado alámbrico y mecánico. Por este presupuesto ya de por sí es difícil encontrar un buen teclado mecánico, pero encontrarlo Bluetooth ya es prácticamente tarea imposible, por lo que tendremos que aceptar los cables. Está disponible tanto en blanco como en negro, para que elijas el color que quieras como principal en tu setup, y también podemos elegir entre tres tipos de switches diferentes, rojo, azul y marrón. Debo decir que he tenido este mismo teclado durante un año más o menos, en tamaño completo, y no me ha defraudado para nada, por lo que cuesta es un teclado realmente bueno, lleno de RGB además, aunque si quieres puedes desactivar todas las luces. Cuenta también con más de 20 modos de iluminación RGB, las teclas son 100% anti-ghosting y tiene una durabilidad asegurada de 50 millones de pulsaciones, como he dicho yo use uno durante más de un año y la verdad es que está como el primer día. Acompañando este teclado tenemos el ratón, del que voy a dar dos opciones, un ratón negro y otro blanco, y ahora explico por qué. El principal elegido para mi es el SteelSeries Rival 3 Wireless, un ratón calidad precio increíble que tan solo cuesta 40€ actualmente. El problema es que quiero dar opciones de productos tanto blancos como negros para que podáis tener una armonía de color en vuestro setup, por lo que la opción extra de este ratón va a ser un Logitech G305 Light Speed, un ratón que me gusta algo menos que el SteelSeries, pero que tiene un diseño en blanco realmente bonito. El SteelSeries Rival 3 Wireless para mi es el campeón entre estos dos, tiene una duración de batería de hasta 400 horas, podemos conectarlo tanto por receptor USB como por Bluetooth 5.0, los switches mecánicos aguantan hasta 60 millones de clics y el sensor TrueMove Air alcanza los 18.000 dpi y 400 IPS. Sinceramente mi ratón favorito barato calidad precio a día de hoy. Por el otro lado tenemos el Logitech G305 Light Speed, que tampoco es para nada un mal ratón. Actualmente tiene un precio de unos 5€ más que el anterior en blanco, por lo que tampoco nos rompe el presupuesto, aunque estamos pagando un extra considerable solo por el hecho de que es blanco. Este tiene una duración de batería de 250 horas y se alimenta con pilas. Se conecta o bien por el receptor USB o por Bluetooth. La latencia es realmente similar a la de un ratón por cable y su sensor Hero alcanza los 12.000 dpi y 400 IPS. Ahora tenemos que elegir una alfombrilla en la que apoyar nuestro teclado y ratón. Y aquí dado que el presupuesto es bastante limitado, tenemos que elegir una alfombrilla bastante normal. En este caso he seleccionado una genérica XXL de 90x40cm. Una alfombrilla enorme para que quepa el teclado y el ratón sin ningún problema. El precio es de unos 15€ y está disponible tanto en negro como en blanco, para que combines como prefieras la alfombrilla con el resto de componentes del setup. Por ejemplo, si vas a comprar todo blanco, tampoco tiene por qué ser la alfombrilla blanca, quizás una negra puede dar ese toque de contraste que puede quedar muy bien. Ahora vamos con algo más opcional si tu presupuesto es todavía más ajustado, aunque me parece que da un toque muy bueno al setup y que en muchos casos es totalmente necesario. Hablo del micrófono, que he seleccionado uno que probablemente calidad-precio no es el mejor pero no está nada mal, el Razer Siren Mini. Tiene un diseño bastante bueno que va a combinar increíblemente bien con el resto del setup, además de que nos va a dar una calidad de audio bastante superior a la de cualquier micrófono barato o integrado en auriculares. También está disponible tanto en negro como en blanco, por lo que es justo lo que buscamos. Es un micrófono super cardioide, por lo que va a captar duboff perfectamente y va a evitar a toda costa los ruidos ambientales como podría ser el teclado. La calidad, como dije, está muy bien por el precio y si tengo que dar una recomendación aquí sería que te hicieras con un brazo estético para colocar el micrófono y poder alejarlo cuando no lo uses sin tener que ocupar espacio en el escritorio. Esto, como he dicho, es una recomendación ya que no entra en nuestro presupuesto de hoy. Ahora seguimos en la línea del audio pero con algo bastante más necesario, los auriculares. En esto no he tenido ningún tipo de duda y he seleccionado los nuevos Astro A10 de segunda generación. Quizás calidad-precio no son los mejores actualmente dado a que acaban de salir por 62€ pero son lo más nuevo del mercado con un diseño que nos va a quedar realmente bien en conjunto, además de que son unos auriculares muy buenos y resistentes. Claramente son alámbricos y son compatibles con todas las plataformas. Eso sí, si los vas a usar en consola, asegúrate de elegir correctamente la versión, ya que hay una versión para Xbox y otra para PlayStation. La calidad es la que se espera de unos auriculares de este presupuesto. Buena calidad, ni sorprende por ser excesivamente buena ni sorprende por ser mala. Tanto la diadema como las almohadillas son muy cómodas además de reemplazables, por lo que si se nos ensucian o rajan, podemos cambiarlas sin necesidad de tener que cambiar los auriculares enteros. Tienen control integrado en el cable y micrófono unidireccional integrado giratorio, que si lo bajas se activa y si lo subes se apaga. Y con esto ya tenemos absolutamente todo seleccionado, pero nos falta una cosa para mejorar el setup por muy poco dinero, algo de decoración. En este caso yo he elegido dos plantas artificiales pequeñas para poner por ejemplo debajo del monitor o a los lados de este. Cuestan tan solo 7€ pero es por dar un ejemplo, puedes elegir cualquier otra cosa para decorar, aunque mi sugerencia queda muy bien por lo poco que cuestan. Por último, como dije al inicio, voy a incluir una webcam para todo el que quiera crear contenido o streamear, aunque esto no está incluido en el presupuesto ya que no todo el mundo quiere streamear. La webcam elegida es la clásica Logitech C920. Lleva siendo la webcam líder del mercado durante muchísimos años y es que calidad-precio a día de hoy no hay nada mejor. 55€ de webcam que junto a una buena iluminación nos va a dar un resultado de imagen bastante bueno para lo que gastamos. Graba hasta en 1080 30 frames por segundo, cuenta con corrección de iluminación y en sí es una compra con la que no puedes equivocarte. Por lo que ya hemos visto el setup completo, ahora vamos a sumar el coste de todo a la fecha de subida de este vídeo para comprobar que no hemos superado los 500€. El escritorio son 39, más 150 del monitor 189, más 100 de la silla 289, más 40 del teclado 329, más 40 del ratón 369, más 15 de la alfombrilla 384, más 42 del micrófono 426, más 62 de los auriculares 488, más 7€ de las plantas de decoración que nos da un total de 495€. Este precio puede variar algo en función del país de cada uno. Yo específicamente he cogido los precios de España ya que es donde vivo, pero supongo que la variación con otros países tampoco puede ser muy grande. Básicamente por este precio tenemos un setup completo, sin ordenador ni consola claramente, que estéticamente va a quedar muy bonito y que poco a poco puedes ir mejorando, y si tienes buenas ideas, gastando muy poco dinero puedes decorarlo realmente bonito. Me hubiera gustado incluir también altavoces, pero tenía que sacrificar en otras cosas más importantes, por lo que creo que así se queda un setup calidad-precio bastante barato y completo. Espero que hayas descubierto algún producto para tu setup o directamente vayas a hacerte con uno como este. Como te dije al inicio, espero tu comentario puntuando el setup, y si te ha gustado el vídeo déjame tu like para hacérmelo saber y suscríbete para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Un saludo y te espero en el próximo vídeo.